Oh, 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 oh No eres para nada Solo para nada Y yo me cuyo todo No, 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 no No eres mi soldado Tú No Sabes lo que hago Tú No Te imaginas que yo Me voy a pasar sin sentencia en la mitad Voy a enseñarte que soy buena gente Y yo No hago esa No Ficas divertidas Quizás Me No Te 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!